La Universidad Tecnológica de Cancún conmemora en el Día Internacional y Estatal de la Paz con el tema recuperarse para un mejor mundo equitativo y sustentable. Para hacer una plegaria porque se logre la armonía en el mundo y en los 11 municipios de Quintana Roo. Concentrados al torno de la paz. El rector Julián Aguilar hizo un ejercicio con los asistentes para sentir los latidos del corazón. Además invita a enfocarse en el aquí y ahora a no juzgar ya que los pensamientos sean la base que rija sus vidas. Para que nada les quite la paz. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas que desde 1981 declaró que el 21 de septiembre se conmemora como el Día Internacional de la Paz. Se establecieron alianzas con la Fundación Prem Raut para fomentar la cultura de la comunidad universitaria. Soy Dio Gil para Cancún Channel y Contrapunto Dices. No se olviden de seguirnos en sus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!